Hola, ahora vamos a revisar paso a paso cómo matricularse online para alumnos de FineTuneEnglish. Primero vamos a tu navegador. Una vez ahí, ubícate en el buscador de Google y digita www.fineTuneEnglish.edu.es. Ahora estás viendo nuestra página web. En la barra superior, da clic en el botón alumnos. Nombre de usuario. Digitamos número de cédula del estudiante. Contraseña. Es la que se te asignó en el momento de la primera matrícula. En caso de no recordarla, es necesario generar otra haciendo clic en Olvidé mi contraseña. Se enviará la información al correo que tiene registrado. Vamos a iniciar sesión. Clic en Iniciar matrícula. Escoger el curso en el horario requerido. Escoger el método de pago. Depósito o transferencia. Tarjeta de crédito corriente. Tarjeta 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Escoger las cuotas a pagar. En número de cuotas, deberá seleccionar 0 si solo va a pagar la matrícula. En caso de querer pagar el curso completo, deberá seleccionar 6 para obtener el descuento por forma de pago. Los métodos de pago. Depósito o transferencia. Los pagos con depósito en efectivo o transferencia. Debe ya haber realizado el depósito en la cuenta de FineTune English en el banco de Loja. Luego ir a Nuevo depósito y registrar los datos solicitados que constan en el recibo del banco. A continuación, presionar Registrar y al regresar a la pantalla anterior, presionar el botón Finalizar. Tarjeta de crédito corriente. Aceptar términos y condiciones. Y luego presionar Pagar con tarjeta. Llenar los datos requeridos. Y al regresar a la pantalla anterior, presionar el botón Finalizar. Tarjeta 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Es para pagos con tarjeta de crédito diferido a los plazos que requiera. A diferencia de las opciones anteriores, con esta forma de pago, se podrá pagar únicamente por el curso completo. No se permitirá seleccionar el número de cuotas a cancelar conjuntamente con la matrícula. En caso de los cursos FCI e English Express, se presentará la opción Tarjeta 3 meses sin intereses. Al finalizar el proceso de matrícula de forma exitosa, se enviará al correo del representante el documento de matrícula y el respectivo pagaré para los casos que no se pagó de contado. Y listo, estás matriculado.